El hotel brinda servicio con normalidad luego de que la noche del pasado miércoles fue asesinada Karen en uno de los cuartos. Una habitación en el hotel Pasadena, donde fue hallado el cadáver de una modelo argentina, tiene un costo que va desde los 595 hasta los 795 pesos. Una habitación Jr. tiene un precio de 595 por 4 horas durante diciembre, de acuerdo con los costos que exige la entrada del hotel ubicado con el número 286 de Avenida Revolución en la delegación Benito Juárez. Comercios cercanos al establecimiento afirman que durante la noche llegaron patrullas y una molacha. Karen era una famosa modelo argentina joven de 23 años, pero alguien terminó con su vida mientras se encontraba viviendo en la Ciudad de México desde hace un año. Fue asesinada a balazos en un hotel de Avenida Revolución en la delegación de Benito Juárez, cuando al parecer ofrecía servicios de acompañante. De acuerdo con el portal La Nación de Argentina, el cuerpo de la víctima fue encontrado el día de ayer en una habitación del Hotel Pasadena, ubicado en la Colonia San Juan. La Procuraduría General de Justicia Capitalina informó que investiga como feminicidio el asesinato de la joven identificada como Karen. La Procuraduría General de Justicia Capitalina de Justicia Capitalina de Justicia Capitalina de Justicia de la Mozilla San Juan. La Procuraduría General de Justicia Capitalina de Justicia Capitalina de Justicia de properties, el asesinato de la COVID-19, el asesinato de la Vista Estamos en la